Lo primero agradecer a Cruz Roja que me haya invitado a inaugurar estas jornadas que son muy importantes para Castilla y León. Piense que una organización como Cruz Roja, que no es cualquier cosa, quiere conocer de cerca el modelo territorial que estamos impulsando, el nuevo modelo territorial, porque su pretensión es poco a poco adaptar su estructura territorial, su estructura en el territorio, la estructura de Cruz Roja, a nuestro modelo territorial. Y yo les voy a explicar alguna cuestión, luego la viceconsejera les va a contar el modelo, y a ustedes no se lo explico porque lo explica muchas veces, pero les voy a explicar lo difícil que es ordenar un territorio con 2.248 municipios, 2.222 entidades locales menores, 9 provincias, una comarca, 6.000 núcleos de población y todo eso ordenarlo en 193 unidades básicas. Eso es para mí lo fundamental y yo de verdad quiero, insisto, agradecer a Cruz Roja que me haya invitado y sobre todo agradecer que esté tan interesada por nuestro modelo territorial para intentar extenderse ellos poco a poco, la cosa no es fácil, siguiendo nuestro modelo territorial en una comunidad tan amplia y tan compleja como es Castilla y León. Gracias. 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 Cozco a los dos muy bien. Han sido compañeros míos del gobierno y del partido durante durante mucho tiempo. ¿No? Yo soy partidario de Antonio Silván. Claramente partidario de Antonio Silván. Le veo un magnífico candidato. Un espléndido candidato. Un hombre con con ilusión y con la fuerza necesaria para renovar el partido popular. Yo creo que la reforma de los partidos deben de ser de todos los partidos. Siempre lo he defendido igual. Insisto. Lo tengo escrito. Pero le veo con la fuerza necesaria para renovar el que hoy toca, que es el partido popular de Castilla y León. El partido popular de Castilla y León, cuando uno escucha a Antonio Silván o a Alfonso Menueco, a los candidatos, yo estoy con Antonio Silván porque defiende los planteamientos de necesaria reforma y renovación del partido popular. El partido popular de Castilla y León tiene y tiene que ser y debe ser de los militantes y de los simpatizantes. Es decir, el partido popular no puede ser, lo decía muy bien Silván, un búnker que esté tomado por el aparato. Pero ¿quién es el aparato? El partido es de los militantes y de los simpatizantes. Y a ello nos debemos. Si el partido tiene que ser un lugar de encuentro, de reflexión, de diálogo, de debate de ideas, ¿para qué? Para que de ahí salgan proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso Antonio Silván lo tiene muy claro y lo va diciendo por cada una de las provincias en esta corta campaña. Insisto, le veo un magnífico candidato, un espléndido candidato, un hombre con ilusión y con la fuerza necesaria para emprender esa reforma. Es fundamental emprender esa reforma. Si queremos acercarnos a la sociedad, nos hemos distanciado de la sociedad, nos hemos alejado de la sociedad. Aquellos que piden continuidad, pero si nos hemos alejado, y mucho. Si no hay más que ver las encuestas del CIS, es que mire, lo que era válido en el inicio de la transición, que es el modelo que tenemos todavía, entonces era válido. Salíamos de una dictadura y hubo que hacer un modelo que potenciase y protegiese a los partidos políticos. No había tradición en España entonces. Entiendo. Perdón, perdón. Pero es que han pasado muchos años y estamos hablando de que entramos en la tercera década del siglo XXI. ¿Usted se imagina que seguiésemos con el mismo modelo de hace 40 años? En nada. La sociedad ha cambiado muchísimo. Hay que abrir el partido, insiste, y hay que abrírselo a quién? A los militantes. Y hay que dar facilidades a los militantes para que puedan votar. Pero yo lo vuelvo a decir, por si hay que dar alguna duda, a lo mejor le suena la frase, yo soy partidario de Antonio Silva. ¿Y apoya las decisiones del comité organizador respecto a ese criterio de apertura las últimas decisiones que parece que pueden restringir un poco la...? Mire, yo no pertenezco al comité organizador. Yo hablo como José Antonio de Santiago Juárez. Es mi apoyo personal. Yo me represento a mí mismo. Yo no conozco el comité organizador, pero yo sí que sigo algunas informaciones y parece que están flexibilizando la posibilidad de que hacer más fácil a los militantes que voten. En todo lo que sea hacer más fácil que los militantes voten, estaré con ellos. Pero hay que hacerlo mucho más fácil. ¿Por qué miedo a las urnas en democracia? Hay que ponérselo fácil. Y más a la gente de nuevas generaciones. Porque es que a la gente de nuevas generaciones les pedimos esfuerzo siempre. Lo decía ayer un tuit de un militante de nuevas generaciones. Nos llaman para cubrir las mesas de interventores, de apoderados, para llenar los mítines, para poner las sillas y para votarnos. Yo estoy con esa gente de nuevas generaciones. Aunque por edad, aunque no se note, hay una distancia, pero yo estoy con esa gente. Volviendo al tema de la ordenación. ¿Considera que se van a poder cumplir los plazos a medida de cómo van esas negociaciones que usted marcó cuando se presentó el proyecto? Bueno, los plazos yo espero que sí, pero no depende de mí, depende del Parlamento. Yo quiero que a lo largo de... Si ya está el proyecto de ley en el Parlamento, en las Cortes, yo creo que a lo largo de este año se tiene que resolver el asunto. Pero eso no depende de mí. Somos 84, yo soy uno, pues faltan 83. Presidente, de alguna manera, no sé si se han planteado incentivar para este tipo de asociaciones que están extendidas y dan servicio al territorio, la adaptación a la ordenación, al nuevo modelo territorial, igual que se contempla incentivar a los ayuntamientos y las entidades locales que se incorporen al mismo. Bueno, yo empezaba dando las gracias al Club Roja. Es que Club Roja, como siempre, se anticipa. Siempre va por delante. Y eso es bueno, pero hasta que no esté cerrado y aprobado el modelo, no parece bien incentivar a nadie. Es decir, lo que pasa es que Club Roja, como siempre y como en muchas cosas, yo lo comentaba ahora su presidente subiendo en el ascensor, yo conocía esta sede cuando empezaron a tratar, cuando crearon un centro de atención a drogodependientes, cuando nadie creía en eso, cuando les miraban como apestados a los pacientes toxicómanos. Tuvieron problemas porque hicieron, estoy hablando hace, entonces no había primarias tampoco, estoy hablando hace más de 30 años, tuvieron problemas porque hicieron sacarlo de aquí y llevarlo un poco más allá en la huerta del rey. Y bueno, una...